Un juez argentino procesó hoy a la expresidenta Cristina Fernández, 2007 a 2015, y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Otesur. El magistrado Julián Ercolini procesó además a, entre otros, a Romino Mercado, sobrina de Fernández, y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa, y ordenó trabar contra todos ellos embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos, 32.02 millones de dólares, para cada uno. El juez aseguró que Otesur no contaba, con capacidad económica ni experiencia en el rubro, y que su finalidad era otorgarle a las cantidades pagadas en sobornos, apariencia de legítimas.